El número de casos fatales en niños afectados por el síndrome inflamatorio multisistémico sigue aumentando en el estado de Nueva York, alertó el gobernador Andrew Cuomo. Nueva York está investigando 85 casos de una enfermedad relacionada con COVID en niños, en su mayoría niños pequeños de escuelas primarias. Sus síntomas son similares a la enfermedad de Kawasaki o síndrome de shock tóxico. Esto no presenta un caso normal de COVID. Los casos de COVID tienden a ser respiratorios. Esto se presenta como una inflamación de los vasos sanguíneos, a veces inflamación del corazón. Es posible que estos casos estuvieran llegando y no fueran diagnosticados como relacionados al COVID porque parecen ser COVID. Pero es una situación que le ha quitado la vida a tres neoyorquinos. Hay dos muertes más que actualmente están bajo investigación, posiblemente relacionadas con la misma situación. La enfermedad es tratable cuando se atiende a tiempo, explicó el jefe de pediatría clínica de New York Presbyterian Morgan Steinleys Children's Hospital. No creo que los padres deberían estar más preocupados por esto que por otras cosas. Quiere decir, número uno, incluso si saben que alguien en su familia ha tenido la enfermedad de COVID-19 y los niños estuvieron expuestos, y los niños podrían haber tenido una forma muy leve de la misma. Eso es solo una fracción muy pequeña la que puede ser susceptible a esto. El comisionado del Departamento de Salud Howard Stocker explicó que están trabajando con los Centros para el Control de Enfermedades en la investigación e indicó que los padres deben estar vigilantes si los niños presentan náusea, vómito, diarrea, cambio de color en los labios y dedos, sarpullido generalizado o dolor en el pecho. Creo que una vez que veamos estos otros 85 cuadros y obtengamos más información, tendremos más respuestas. Pero en este momento, lo más importante que los padres deben hacer es tener precaución. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.